Yo sé que es difícil dejar a alguien que se quiere y estás pensando más cada día a qué pasa se está tan solo allí sentado y soñando con esa chica que está lejos de aquí mirando siempre su foto que cargo yo aquí ya no puedo soportarlo más voy a partir ahora mismo volveré allí vuelvo a casa con la chica que adoro y 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 Yo sé que es difícil dejar a alguien que se quiere y estás pensando más cada día a qué pasa se está tan solo allí sentado y soñando con esa chica que está lejos de aquí cuando escucho su linda voz por el teléfono no soporto estar tan lejos otra vez voy a llamarla y a decirle que ya volveré volveré para quedarme otra vez volveré para quedarme otra vez me y 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 Gracias por ver el video